¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ángeles. Oigan, siempre, siempre me he topado con la duda de qué probar cuando voy a tienda departamental y voy a probar. Porque cuando voy a tienda departamental y no voy a comprar perfumes o no me interesan los perfumes paso directo. Ni siquiera pelo, ninguna fragancia nueva, ni nuevo lanzamiento, ni nada de eso. Pero si yo recomiendo perfumes para probar, te voy a recomendar estos seis perfumes. Si en tu caso los ves y dices, bueno, a ver qué onda, te recomiendo que te pares, lo atomices y lo pruebes. En primer lugar, es un perfume de caballero que sé que no es contenido de caballero, pero sí de perfumería. Es un perfume de caballero que es tropical, dulce, veraniego, muy, muy bonito. Y es este de Jean-Paul Gaultier, Levo. Es el agua de tocador, pero es el tradicional, ¿eh? Es el normalito, es el primerito que salió. Levo es una fragancia que contiene muy poquitas notas. Entre ellas tiene coco, bergamota y tiene un pelín de vainilla o abatonca. Ok, ¿qué les voy a decir? Tiende a oler a protector solar súper mega fino. A pesar de que es caballero, permítame, me gusta más este que los de Dama. No sé, pero Levo tiene algo que me encanta. También le siento que no está declarado, pero le siento notas amaderadas en el secado. Yo este lo quería por su botella porque me encanta el color verde-azul. Me gusta mucho. Es una fragancia con coco, bergamota, notas amaderadas, tonka, pero sí es como unisex, tirando más a lo varonil que lo femenino. Pero si tú eres mujer... Ay, me da algo. Si tú eres mujer y te gusta estar oliendo perfumes con mucho coco y maderas, te va a gustar mucho Levo. Levo es una fragancia que a mis sentidos dijo, wow. Estaba en mi lista de deseos desde hace rato, 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 porque me encantó. Me encantó. Tiene una salida algo masculina que si no te gusta así, no te preocupes porque no dura mucho. De hecho, es como que muy tenue. O sea, como que no dura mucho esa nota masculina. De ahí viene el coco. Súper cremoso. Un coco muy bonito que me encanta. Si quieres pararte de probar un perfume, te recomiendo este Levo de Jean Paul Gaultier porque vale 100% la pena. El precio, el aroma, hasta el packaging porque me encanta porque es como tipo Adán y Eva, no sé, como la ramilla por ahí. O sea, me gusta mucho. Te la recomiendo que la pruebes. Si la ves en Tiene Apartamental, si vas caminando y la encuentras, párate tantito y pruébala. El otro perfume que les recomiendo es este. Sé que no está en Tiene Apartamental, pero si tienes una amiga, si vas a comprar Dickens, pregunta por este. Es este Ahora Sensual de Mugler. Te juro, te juro que es tan bonito, muy bonito esta fragancia de aquí. Qué bonito perfume. Es un floral acuático, verde, almizclado. Es precioso. Tiene la nota de hojas de canela, pero no es picoso. O sea, de verdad no es picoso. Tiene este ADN de Aura, pero con este Aura almizclado. Mucha, muchas notas verdes, gardenia y almizcle. Es muy bonito. El fondo amaderado diría yo que es como maderas blancas porque no es chonky, es suave. Es una fragancia con estela media baja, una duración de 6 a 8 horas. Yo te la recomiendo para verano porque lo absorbe muy bien tu piel y dura bastante. Pero para diciembre, otoño, invierno, no te la recomiendo porque no va a dar para más, ¿saben? Cambio para verano está muy bien. Es preciosa esta fragancia. No tiene cambios de notas. No es así como que muy así como sus otras hermanas, que por ejemplo Aura ADP tiene muchos cambios, pero en cambio Aura sensual es muy lineal. Si en tu caso vas a comprar Dickens, pregunta por este. Pregunta y pruébalo porque vale 100% la pena. Es tan bonito. No obstante, ¿les mostré la botella? No les mostré la botella. Ay, qué descarada yo. No, 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 qué descaro lo mío. Ahí está. Para que no haya duda de su botella. Muchas veces he preguntado, bueno no he preguntado, cuando yo he buscado perfumes me doy cuenta que muchos no acercan bien la botella y así para que se vea bonito porque pues igual nos gusta saber si tienen algún detalle o comprarlo si tenemos alguna duda de nuestra fragancia. Otro que te recomiendo que pruebes, que sé que está choteado y masificado y cuánta cosa, yo lo sé, pero te recomiendo que lo pruebes. Es sí, obviamente sí, lo recomiendo muchísimo. Este es un perfume que sí está masificado, pero en sus beneficios es decir que es muy sexy. Tiene rosa, fresa, casis, grosellas, es una fragancia floral, dulce, pero no cayendo en lo gourmand. Tiene vainilla, tiene notas amaderadas, es muy dulce, pero un dulce no gourmand, no comidita, no comestible, mucho pachulí, mucho ambroxam, vainilla, notas amaderadas, rosa, casis, pero nada, nada que ver con gourmand, pero sí es dulce. Les recomiendo que lo prueben. Si tienes la oportunidad de probarlo, échate un volado, vete a tener departamental, chécate ahí si lo tienen porque yo siento que a pesar de que está masificado en muchos lugares donde yo vivo no está masificado, entonces es un punto a mi favor, entonces no me causa conflicto que lo utilicen otras personas porque no está masificado donde yo vivo. Es beige, una estela alta, proyección alta, halagado, gustado, muy buena duración, unas 12 horas, es precioso, me encanta la línea de sí, me encanta. Tengo nada más tres, son mis favoritos, unos sería como para verano, otro para otoño, otro para invierno, se me hacen de las cosas más delicios. Me encanta, me encanta. Pruébalo, pruébenlo, ahí me cuentan, me chismean si les gustó o no les gustó. Oigan, déjenme confirmar que está bien el... Sí, está bien el micrófono. Bueno, vamos por el siguiente, este. Hay una manía, o sea, estoy como una maña de decir que está descontinuado, pero yo lo sigo viendo en tienda departamental, digo, sí súper mega alto de precio, pero lo sigo viendo en tienda departamental, no sé si está descontinuado, no sé si sigue normal, pero bueno, es Valentino, no, Donna Born in Roma de Valentino. Mi packaging, oigan, perdonen las uñas blancas, es que estoy pintando mi baño y no sé cómo quitarme la parte del tienda, no quiero terminar media droga, entonces, aquí está. Qué bonita botella. Yo tengo esta de 15 mililitros y les juro, me basta y me sobra. Es precioso. En la salida tiene grosellas negras que me encanta. Tiene bergamota, pimienta, muchísimo, muchísimo jazmín, jazmín zambac, jazmín, vainilla, mucha vainilla. Es una fragancia súper bonita, súper bonita. Me encanta. Me encanta. También tiene un fondo amaderado. A mí lo que me encantó es el juego de jazmín con vainilla. Muy, muy bonito en el corazón y en el secado y en la salida las grosellas se sienten súper bonitas. Es una fragancia con una estela media. También la puedes ir como en capas para ir dándole más fuerza y la duración es de 8 horas en mi piel. Posiblemente en otras pieles dure más, dure menos, pero en mi piel dura 8 horas y se me hace perfecto. Es halagado, gustado. Ya después de las 5 o 6 horas ya va haciendo muy tenue y desaparece, les comento, a las 8. En ropa dura bastante bien. O sea, dura hasta el día siguiente en ropa. Es una fragancia floral, dulce, pero nada de comidita. Yo siempre les digo, les comento eso, la parte comidita, porque mi canal se abrió hablando de perfume súper mega gourmand. Comidita. O sea, que todo huele a comida. Me encanta, ¿no? Postres andando, cafeterías andando, no sé, ¿saben? Pero esto es muy dulce, pero no es a comida. Es un dulce floral, fino. Un toque como de niña linda, niña buena. O sea, súper fino, bonito. Si tienes la oportunidad, si vas a comprar algún de canto o vas a tienda departamental y está, pruébalo. Platícame que onda. Si eres fan del jazmín, yo creo que te va a gustar bastante. Me encanta este valentino. Te recomiendo que lo pruebes en tienda departamental o en algún lado. Vamos con el siguiente. Y este es el Prada Glass. Es su botella. Este Prada no le tenía tantas expectativas porque ya había tenido Prada EDP y no me duró mucho. Pero este... ¡Qué tufazo! ¿Vieron el tufazo que me... ¡Qué bárbara! Este me gusta. Me gusta porque tiene un aroma como a sidra, sidra de cereza, muy alicorado. Bastante cereza, pero así como si fuera un perfume burbujeante, como una... No sé si es como sidra burbujeante, así dulce, con cereza. De ahí tiene... No obstante, tiene durazno, que igual lo aporta como que algo más dulce y frutal, venerosa. Tiene... Creo que tiene vainilla porque es dulzón. Lo que sí sé que tiene es almendra y mucho almizcle. La almendra se siente hasta en el secado como una almendra polvosa. El almizcle también. La vainilla, yo estoy segurísima que tiene vainilla. Es una fragancia súper mega dulce. Y también tiene heliotropo, que lo aporta un poquito más apolvado en el secado. Esta fragancia, les recomiendo que la prueben, porque me recuerda como a Navidad. Es una fragancia que a pesar de ser chispeante, me recuerda a Navidad y también me recuerda a la fragancia de... ¿Cómo es? Lost Cherry de Tom Ford. Me recuerda muchísimo, como que da un deje, ¿no? Como si hubiera un flanker de ese, podría ser este sin pedo. O sea, esto es muy bonito. Me recuerda mucho a Navidad por esos licores, por esos olores a las bebidas alcohólicas. Te recomiendo que lo pruebes. Es muy bonito. Aparte de la botella... Por favor, Prada. Son unas botellas súper bonitas. Entonces, este Prada te lo recomiendo que lo pruebes. No es tan único, pero creo que sí aportaría algo diferente a tu colección. Si te encanta la cereza licorada, creo que te va a gustar bastante. En mí dura unas 7 u 8 horas. No está bien, pero sí sé de muchas chicas que no les dura mucho. Entonces, este creo que es agua de perfume, si no estoy mal. Déjenme darle la vueltecilla para ver. Me ha hecho una España. Agua de tocador. A mí me dura muy bien para hacer un agua de tocador. Sé que a otras pieles no les dura mucho, pero recuerden, es agua de tocador. Es delicious. Vamos con el que sigue y este es el último. Siempre he tenido la idea de que Olimpea o la línea de Olimpea es una fragancia que no se debe de comprar a ciegas por la nota de sal. Es un perfume un poco amor y odio, como en conflicto de por qué existe con tanta sal, pero la verdad es que es muy bonito. Y si hay algún Olimpea que yo te recomiendo que sea de un gusto general o un gusto para todas las masas, es el Olimpea Acqua. Es este. Te lo voy a recomendar sí o sí. Es esta botellita. Creo que es el que tiene arriba algo más clarito. Creo que ese se puede llegar a confundir con el EDP, pero no. Ese es el Acqua. Esto de aquí me encanta porque a pesar de que creo que es un agua, no, yo creo que es un agua, sí es un agua de perfume. Este, aparte de ser como un flanker más ligero, yo creo que es un poco más, tiene un poquito más de cuerpo porque tiene bastantes notas. Ay, perdón, estoy acomodando mi vaso. Les comentaba, tiene bastantes notas, como flores, tiene bastante clementina, vainilla, vainilla. ¿Cómo se llama este? Jasmine. No es lirio de los valles, es... Lirio de agua. Tiene lirio de agua como que lo hace ser más acuático, más veraniego, más fresco. También tiene cachemira, tiene ámbar, tiene notas solares, tiene una nota de sal. Es una fragancia que me gusta muchísimo y creo que es el que más recomiendo. A pesar de que tiene bastantes cambios, es ligero, pero se nota, pero se siente. Tiene buena duración, es de la media, buena duración de 8, 10 horas. Les comento, para ser un ligero, tiene bastantes cambios y es el que más recomiendo. Me gusta mucho. Si en algún momento se te pasa por la mente probar un olimpea, te recomiendo que probes este. Los nombres se los voy a dejar siempre en los videos porque pues ya en cajita de descripción, oye, me tengo 4 trabajos. Tengo que mantenerme para estar con este vicio. Tengo 4 trabajos y por eso ya no he puesto la información en la cajita, pero pues en pantallas siempre les muestro el nombre. Esto te lo recomiendo un montón. De toda la línea de olimpea es el que más, de verdad, yo te ve por eso. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. O sea, no sé por qué, pero no te recomiendo ni el Intense, ni el EDP, tampoco el otro, el que huele a comidita. Bueno, solamente te recomiendo este, solo este, para que inicies con esto de olimpea. Hasta aquí el video de hoy. Ya son 6 opciones. Espero que te haya gustado muchísimo. Ya sabes si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, vayas a Glam Perfumes que va a salir en la cajita de descripción. Te agradezco muchísimo que hayas pushado el video. Al igual, te dejo mi red social que es Instagram nada más para que vayas a seguirme. Nos vemos a la próxima. Cuídate mucho. Un beso grande. Bye. Un beso grande.